El Atlético Nacional presentó hoy su segunda incorporación para el torneo local del segundo semestre. Se trata de Jason Guzmán, jugador de mucho talento, canterano de envigado de 23 años de edad y de muy buen trato a la pelota. Es un fiel seguidor del verde y ahora hará parte de la historia del club como jugador. Desde niño siempre el anhelo, el sueño es jugar fútbol profesional y siempre uno quiere jugar en el equipo que le gusta. Y yo pienso que eso es lo más importante de hoy, estar acá y eso es lo que me tiene más feliz. La nueva joya de la cantera de héroes firmó un contrato por tres años con Atlético Nacional, que compró el 50% de los derechos deportivos y económicos del jugador. Vengo con la ambición, con la ambición de hacer historia con esta camiseta, de ganar el máximo de títulos posibles. Lucirá en la cancha el número 17, pero en realidad siempre se sentirá como un 10, además se caracteriza por ser un jugador polifuncional. Me desenvuelvo en cualquiera de las partes de ataque, por el extremo izquierdo, por el extremo derecho y en el medio campo hago las cosas bien y me siento como en cualquiera de las tres. Los 132 partidos y 28 goles del hijo de la Unión Antioquia estuvieron a punto de llevarlo al Junior de Barranquilla o al Cruzeiro de Brasil. Sin embargo, el talento de Jason encontró un lugar que lo hace realmente feliz. El equipo más grande de Colombia para mí y estoy feliz de poder portar esa camiseta.